Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les voy a estar explicando cómo ustedes pueden ganar dinero con el programa de Amazon de Kindle Direct Publishing y cómo van a ganar mucho dinero utilizando este sistema de Amazon. Todo fácil, bien explicado para principiantes. Empecemos. Kindle Direct Publishing. Autopublica libros electrónicos y libros de tapa blanda de forma gratuita con Kindle Direct Publishing y llega a millones de lectores en Amazon. Aquí tenemos algunas de las ventajas. Llega al mercado rápidamente, la publicación tarda menos de 5 minutos y su libro aparece en las tiendas Kindle de todo el mundo en un plazo de 24-48 horas. Hacer más dinero. O tenga hasta un 70% regalías sobre las ventas a clientes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, India, Francia, Italia, España, Japón, Brasil, México, Australia y más. Incríbanse en KDP, Select y gane más dinero a través de Kindle Unlimited y Kindle Owners Landing Library. Mantén el control. Mantenga el control de sus derechos y estableca sus propios precios de lista. Realice cambios en sus libros en cualquier momento. Eso quiere decir que decides cambiar lo que pasa a un personaje en tu historia o alguna palabra o algo. Lo puedes cambiar en cualquier momento sin ningún costo. Y esto es el futuro con la publicación de libros electrónicos. Porque antes, cuando ustedes escriben un libro y lo publicaban en papel, en físico, primero que nada precisaban un publisher, un distribuidor, un edicionista. Todo eso costaba mucho dinero. Y una vez que el libro era impreso, no había marcha atrás. Era de esa manera. Este proceso nos alivia muchísimo todo eso y nos hace ahorrar mucho dinero. Bueno, pero no nos quita las opciones. Porque podemos publicar tanto digital o impreso. Publique libros electrónicos y libros de tapa blanda para Kindle de forma gratuita con KDP. Todo completamente gratis. Empiece hoy. Autopublicación con KDP de forma gratuita. Aprenda lo fácil que es. Vamos aquí. Aquí tenemos más información. Negocios inversores. Cómics y novelas gráficas. Podemos venir. Niño KDP. Kindle. Literatura. Ficción. Romance. No ficción. Adolescentes y jóvenes. Vamos a buscar para que vean los distintos ejemplos que hay de lo que puede ver. Publica cómics y novelas gráficas de forma gratuita con Kindle Direct Publishing. Crea y vente hermosos libros Kindle a millones de lectores en todo el mundo. Kindle Comic Creator. Importa ilustraciones. Crea paneles. Creador de portadas. Creador de herramientas de marketing. Unes a los miles de autores de cómics de KDP. Estas son algunas de sus historias. KDP nos dio la capacidad de tener la última palabra. Solo que estábamos creando. Lo que nos permitió no comprometar la calidad. No puedes perder con KDP. Parece que donde quiera que miro en línea. En estos días hay docenas de historias de éxito de autores autopublicadores. Que se publican en blogs y sitios web de noticias de cultura pop. Estas historias generalmente tienen que ver con la decisión de abandonar la ruta tradicional. De acercarse a las principales editoriales y sumergirse de lleno en la industria del libro electrónico. Y se debe en gran parte al crecimiento explosivo de KDP. Sayuku Sakurai. Autora de Por qué soy una sirvienta. Cuando tenía 18 años. Comencé a llevar un manga escrito por mí a una editorial de renombre en Japón. Un año y medio después participé y gané un concurso para crear un cómic basado en un juego de simulación. Ese fue mi debut como escritor de manga profesional. Esto, el sueño de muchos de ustedes, estoy seguro, es escribir manga o leer manga. Todavía recuerdo lo difícil que fue para mí en ese momento crear toda una serie de cómics como mi primer esfuerzo profesional. ¿Por qué soy una criada? El éxito de ventas de muchos tiempos ha servido para aumentar la conciencia de manga en todo el mundo. Almejado por su popularidad en los Estados Unidos, planeo publicar el manga en Japón y el sudeste asiático. Con el objetivo de mejorar mis habilidades como escritor de manga profesional. Espero que al lanzar la versión digital de por qué soy criada a través de KDP, más personas podrán disfrutar de su lectura. Estas son de las distintas historias de éxito de Kindle. Aquí, otras distintas historias de éxito de otros ámbitos. Como pueden ver, hay varias. O sea, no importa el nicho que ustedes elijan, siempre hay posibilidades. Porque pueden hacer mucho dinero al ahorrarse todos los tediosos trabajos de buscar un editorial, pagar los editores, cambiar la calidad, cambiar determinadas partes de su libro. No, aquí solo ustedes eligen qué es lo que quieren escribir. Lo escriben, lo publican sin ningún costo y es instantáneo. Aquí están los detalles de qué es lo que tienen que hacer para crear un libro. Ingresen los detalles del libro. Título, edición, autores, colaboradores, descripción, palabras clave, categorías. Subir y previsualizar el libro. Establecer derechos y precios. Todas las cosas básicas. Y esto es todo gracias al sistema de Amazon. Que es básicamente, publicar un libro es tan fácil como poner a vender un par de zapatos. Una breve descripción. Los autores, el título, palabras clave, los hashtags. Y subir y previsualizar el libro. Y establecer los derechos y el precio. Simple como vender cualquier cosa en Amazon. Y de la manera que ustedes pueden hacer dinero, Encontré este artículo que habla Cómo ganar más de 2.000 dólares por mes en ingresos pasivos a través de Amazon KDP. El cambio de la autoedición. Históricamente, si se deseaba publicar un libro, necesitaba un agente para que una editorial tradicional revisara su manuscrito. De hecho, muchas editoriales ni siquiera abren un manuscrito si no llega a través de un agente. Incluso si lo abren, es poco probable que su libro se publique y finalmente se venda a las librerías. ¿Existe otra forma de publicar mi libro sin pasar por una editorial? Sí, ahora sí, gracias a el Kindle. De hecho, existe otra manera de que su libro no solo se publique, Sino que llegue hasta una audiencia global, todo el planeta, Con poca o ninguna inversión inicial, aparte de su tiempo. Esta técnica que ha supuesto el éxito de muchos autores Y está cambiando la industria editorial tradicional y del libro. La solución es la autopublicación. He autoeditado muchos libros de ficción y no ficción en Amazon. He vendido decenas de miles de copias Y sigo recaudando miles de dólares al mes en cheques de regalías. Y no estoy solo. Hay personas que ganan decenas de miles de dólares en ingresos pasivos a través de Amazon KDP. Steve Scott es un ejemplo extremo. También han ganado más de 40.000 dólares por mes. Si bien es una de mis fuentes de ingresos pasivos más volátiles, Se ha estabilizado cada vez más a medida que he añadido más libros sobre una amplia variedad de temas. Y aunque no estoy al nivel de éxito de Steve Scott, Amazon KDP es una de mis fuentes de ingresos pasivos más exitosas. Como pueden ver, cualquiera puede tener éxito. Aquí tenemos un informe, un screenshot de qué es lo que ganan, las ventas que han tenido en los distintos periodos por los distintos libros. Entonces, probablemente se esté preguntando si esto es tan lucrativo. ¿Por qué no lo hacen todos los que aman escribir o simplemente quieren aumentar sus ingresos? Hay unas pocas razones. La industria de la autoedición ha evolucionado rápidamente en los últimos años y algunos de los cambios en la estructura de pago, a través de Amazon específicamente, han sido duros para los escritores de ficción, que constituyen la mayoría de los escritores de gran éxito. Escribir un libro sigue siendo una hazaña desafiante. Aunque el proceso de publicación mejorado ha facilitado más que nunca la comercialización de su libro. Además, aquellos que tienen la capacidad de escribir bien a menudo carecen de experiencia en ventas, marketing y negocios. Hay muchos autores. Entonces, el mercado se puede saturar debido a esto. Publicación de su libro. Entonces, a pesar del sentimiento general en la mayoría de los foros, lenin y blogs de escritores independientes, escribir un libro aún puede ser una excelente manera de obtener ingresos pasivos mientras siga utilizando su racha creativa. A continuación, se muestran los 20 pasos para publicar un libro en Amazon KDP. Lo que más nos interesa y lo que tienen que ver. Registrarse en Amazon KDP. Perfecto. Crea un nuevo título. Ahí, eligen el nombre, crean el título, libro en rústica. Ingrese el título y subtítulo de su libro. Aquí, los distintos campos que tienen que ingresar. Ingrese el nombre de la serie o el número de edición. Ingrese el nombre del autor y los colaboradores. Ingrese la descripción de su libro. Si usted o su libro ha ganado premios o títulos distinguidos como bestseller, asegúrese de mencionarlo en la descripción de su libro. Pasos. Aquí, como pueden ver, los distintos títulos. Bestsellers. Bestsellers. Su libro es de no ficción. También es recomendable incluir una información biográfica pertinente. Si se basa en su vida, no duden incluir una sección acerca de mí. Derechos de publicación. Categorías. Seleccione el rango de edad si corresponde. Seleccione su opción de publicación. Elegir el manuscrito. Y hay muchas maneras, muchos pasos que ustedes tienen que seguir. El precio. Aquí, como pueden ver, los distintos precios. Términos y condiciones de publicación. Y las notas de pago de Amazon KDB. Y bueno, como han podido ver, esto les va a facilitar muchísimo la vida a muchos de ustedes, escritores. Van a poder ganar dinero a través de su pasión, escribir libros, gracias a Amazon Kindle y la facilidad que les da. Y es muy fácil, como han podido ver. Si este video les sirvió, por favor, denle like, suscríbanse y marquen en la campanita. Así estarán al tanto de todos los videos que iremos subiendo en el futuro. Muchas gracias.